Danza 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 Vem Daila Vem Ven, 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 ven y ven ahora, criolla, ven y baila contigo. Cada vez, ven, y baila conmigo. Ay, pero yo te vengo a enseñar mi rumba, a que muevan la cadera. Cada vez, ven, en cada vez, que baila contigo. Traigo rumba verdadera, al ritmo de mi son cubano y la coladera. Cada vez, ven. Cada vez, ven. Cada vez, ven. Cada vez, ven. Dale, mambo. Al fin de la cola, con cubayas. Hola, baby, ven ahora, y baila contigo. Que esta rumba va a seguir, hasta que nos llegue el día, y baila contigo. Yo no la voy a parar, yo quiero bailar contigo, y baila contigo. Vas a bailar, vas a gozar, yo te lo digo, y baila contigo. Para ponerte a gozar, oye. Y baila contigo. Vamos a bailar, vamos a bailar, desde La Habana, Santiago de Cuba. Y baila contigo. Y baila contigo. Vamos a bailar, vamos a bailar, y baila contigo. La no pas sentir. Mamei, nos tragui son. Sama la regla, na nos terra, caro verde. La no pas sentir. Mamei, nos tragui son. Danza, mami, danza, mamé, no es tradición De una amiga yo, mamé, no es tradición Esa no pasa, sabe, mamé, no es tradición Danza, mami, danza, mamé, no es tradición 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 Mamé, no es tradición